Cámaras de seguridad captaron el preciso instante en el que delincuentes entran en horas de la noche y se llevan una fuerte suma de dinero de una botica en el distrito de Sauce. Forzando la puerta principal, lograron su cometido y se llevaron el dinero de las ganancias, según comenta Segunda Ruiz Peso, administradora de dicho negocio. El guardián se habría quedado dormido y abandonó su puesto de trabajo a las 4 de la mañana para dirigirse a su chacra. El video de seguridad ya se encuentra en manos de las autoridades policiales para las investigaciones respectivas. Y de ahí me doy cuenta que había la cartera botada hacia el suelo. Y de ahí he salido, me he ido por la huerta, todo abierto, manipulado la puerta de atrás, lo que la han manipulado para que salgan por atrás. Pero resulta que había el guardián acá se ha dormido, pero no a las 4 de la mañana, dice, ha regresado a su casa para que se vea la chacra. Y yo me doy cuenta que no había ni la otra cartera que tenía con montos de plata de sencillos. Y ahora me doy cuenta que todito la plata, la plata de la tinca, la plata de mis ventas, las comisiones, que todito la plata, lo que están pagando, lo que da la doctorita sus préstamos, todito la plata se llevaron. ¿Cuánto asume el monto aproximadamente? El monto sale algo de 32 mil soles, 194 soles. Así sale el monto total en plata efectivo. Y fómanos por favor cuál es la parte de cómo presuntamente habrían abandonado el local. Este local tiene dos puertas. Este local tiene dos puertas. Han entrado por la primera puerta y entran por acá, abriéndolo por acá, y vienen por el cajón por donde yo guardo la plata. Y a mi cajón donde yo guardo la salida de acá, la han esforzado también, voy a ir a sacar toda la plata. Y luego yo me doy cuenta viniendo por acá por mí, por donde yo guardo la plata, el resumen total. Aquí la han esforzado todito la puerta. Todo está abierto. ¿Aquí guardaste el dinero? Acá guardaba yo el dinero, todo, todo. Ahí guardaba mis montos de mis sencillitos, todo el cambio, todo lo que doy. Y luego me doy cuenta, me he ido por el fondo a mirar la puerta atrás. Yo llegué acá, vino a las cinco y media, casi a las seis minutos, estaba acá para hacer arreglar el griego de atrás, porque se llama lograr, para poder tener agua, porque he hecho cultivar la huerta. Le han cortado y ha venido por parte de la venta. Ahí me doy cuenta. ¿Ese dinero de 32 mil noves doles significa la venta del día? ¿O ya de tu otro día también? No, ese es de estos días que he vendido. Los retos que he vendido, yo le he enviado a la doctorita ya. Todas las ventas le he enviado. Lo que la venta del día, de tres días de venta, he tenido los 600. Ha presentado ya la denuncia usted. Ya he presentado. Ahora me voy ahí con los montos que tenía, me ha dicho el policía. Perfecto. Muchas gracias, segunda Ruiz Peso, la administradora de este local comercial, que es Cuba Farma La Doctorita. Sin embargo, hay que señalar que este local cuenta con cámara de filmación, cámara de seguridad. La policía ha determinado la revisión de esta cámara para iniciar las investigaciones y encontrar a los responsables que tienen que responder ante la justicia. Estas son las cámaras de seguridad que posee el establecimiento comercial. Entonces, la policía va a iniciar su trabajo en breve y nosotros damos cuenta de esta información, puesto que la ciudad de Sauce se ve de alguna manera careciendo del sistema de seguridad en horas de la noche, sobre todo. Aparentemente habrían ingresado por la puerta principal de la calle frente a la plaza de armas y han abandonado el local por acá. Esta cartela lo dejó aquí. Ahí estaba el cajón adentro, la he encontrado. Ahí estaba el dinero. Acá estaba el dinero. Pero esta cartela estaba en el piso. ¿Usted lo encuentra en el piso? En el piso lo he encontrado aquí. Ahí ha sido el piso. ¿Lo llevaron todo? Lo llevaron. ¿Y esta puerta, esta puerta posterior? Esta puerta la he encontrado así arriba, miren. Por eso presume que han salido por acá. Por acá han salido. Mira, este de acá también ha sido maltratado. Los han esforzado. Ha sido desubicado también. Esto ha estado normalmente aquí. Esto ha sido todo bien hecho. Supone que han venido primero a intentar por atrás y no han podido. Y luego no, no, y se han amenazado. ¿Pero tienen salida por acá? Y han salido por acá, ven, esforzándole a la puerta que está con candado. Por acá está, miren, han salido por acá. Esta es la puerta posterior que también ha sido esforzado. Por eso presume que han salido por esta parte. Por atrás han salido.